las tareas que nosotros estamos dejando, tenemos la ficha de tareas que vamos a realizar en el tema de hoy. Dentro de ello, me habla sobre las características de los socianos. La primera pregunta, ¿cuáles son las características del océano? La característica de los socianos, nuestras formas oceánicas, está en la composición, la calidad, la felicidad, la temperatura, la presión, el color y la transparencia. Y eso lo podemos otro ver de otra forma. Dentro de la pregunta, dice que elabore un mapa semántico sobre los movimientos de las aguas oceánicas. Y en ese movimiento de las aguas oceánicas, tenemos que ver aquí la corriente marina oceánica, las corrientes superficiales, los tipos de las olas, las mareas, las corrientes costeras. Entonces, tú y yo, tenemos nosotros que abarcarlos, ¿no? Tenemos que abarcarlos. Dice, el otro, el otro, mira, el otro trabajo, el otro trabajo, el otro trabajo, está referido al dibujo de los océanos, el dibujo de los océanos, ¿no? Que habla, ¿no? Que habla como se ha compuesto el océano, el océano ártico, el océano antártico, el océano índico, el océano atlántico y el océano pacífico, ¿no? Eso, dentro de la tercera pregunta, ¿no? Finalmente, finalmente, un problema de tercera pregunta, que sea, el dibujo de los océanos. Y dentro me recuerdo en pregunta, un mapa contextual sobre los océanos, ¿no? Vamos a hacer un mapa contextual sobre los océanos con sus principales características, ¿no? Un mapa contextual de los océanos con sus principales características, ¿no? Y finalmente, finalmente, vamos a a revisar también un mapa conceptual, ¿no? Un mapa conceptual sobre los mares, ¿no? Los mares enfocando, enfocando, ¿no? Eh, los tipos de mares que hay, mar litoral, el mar abierto, los mares continentales o los mares temprados. Eso es el trabajo, chicos, que tienen que realizar y cada uno de todo esto tiene que estar escrito en los cuadernos. Entonces, jóvenes, es un gusto explicar esto y nos vemos viendo ya en la próxima video. Muy bien. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias.